Vamos al encuentro de la nota con Luis Agasti, escritor argentino, aquí está su libro Lenguas vivas, que llegó hace muy poquitos días de tener una cadencia, lo presentó esta semana que pasó en Buenos Aires, bueno después se fue, se volvió rapidito a Bahía Blanca, su ciudad natal y allí lo encontramos y allí compartimos esta nota. Hay alguna pequeña dificultad con el audio mío, pero no es mío, es que él tenía los parlantes un poco altos. Y entonces rebotaba un poco el sonido, pero bueno, tratemos de disimularlo en algún pasaje. Igual lo que importa es lo que dice él, ¿no? Así que vamos al encuentro de Luis Agasti y esta charla. En la otra agenda con un invitado, un gran escritor argentino, va, definirlo como escritor nada más porque es enorme, es muy alto, fue basquetbolista, oriundo de Bahía Blanca, que otra cosa podía ser, no en Bahía Blanca también, ahí salen los basquetbolistas mejores del país, un gran historiador. Y bueno, todo eso queda reflejado en su literatura. Tenemos a Luis Agasti aquí con nosotros, bienvenido Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, un gusto de tenerte. Sé que estuviste por Buenos Aires estos días presentando tu libro, que lo vamos a mostrar y que también lo tenemos aquí, Lenguas Vivas. ¿Te preguntaba antes de empezar la charla por la feria? Porque se viene la feria, pero bueno, vas a estar de visita nomás. Sí, sí, si no, no tengo ninguna, digamos, actividad ya agendada o no tengo ninguna invitación para, bueno, para hacer algo. Pero probablemente, sí, 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 fuera ahí a ver a alguna gente, a presentar un libro, pero por fuera de la feria, te estoy viendo eso. Y probablemente me acerque a la feria, no un fin de semana donde hay demasiada gente, ¿no? Millones de personas, exactamente. Bueno, a ver, podemos hablar, yo, desde Bellas Artes, fue de 2011, ¿no? 2011, sí. Para acá, todo lo que ha generado, sobre todo en esta editorial que elogiamos tanto siempre por su calidad, que es Eterna Cadencia. Bueno, he venido leyéndote y, claro, sos una persona, sos un escritor que te obliga a trabajar, obliga a trabajar al lector, porque yo, por ejemplo, no soy nada especialista ni en pintura ni en fotografía, debo reconocerlo, y en este caso con Lenguas Vivas, claro, como un lector inquieto, a googlear todas las fotografías, todas las pinturas, la música también, porque la música está presente, así como pasó, qué sé yo, con Rayuela de Cortázar en su momento con la música, ¿no? Obligás a una investigación, porque vos la hiciste y la pones al alcance de nosotros. Sí, vos decís que, claro, en otra época yo hubiera puesto las fotos, me parece, algunas, sí, que son como inallables, ¿no? Yo miro para este lado, tengo toda una biblioteca, y tengo, por acá, uno de, la tapa de un libro de Julio Verne, bueno, sí, eso tendría que ponerlo. Bueno, está en internet, yo cuando pongo esas cosas corroboro que esté en internet, ¿sí? Como para facilitarle al lector, digamos, para que vea que no miento, ¿no? Que son cosas, claro, porque cuando a veces algunas analogías son muy manifiestas, ¿sí? Que hasta parecen poco literarias, tienen que ser ciertas. Si no son ciertas, no tiene sentido. Entonces trato de que eso figure en internet o que sea fácil de buscarlo, ¿no? Pero todas estas imágenes que aparecen en el libro vienen de antes, ¿no? Uno las tiene, yo tengo un gran poder de retener imágenes, no puedo retener nombres, caras, edificios, ¿sí? El precio de la lechuga, esas cosas se escapan precisamente a mi entendimiento, por lo menos al hemisferio izquierdo de mi cerebro, pero, sí, imágenes, ¿sí? Dicen, ah, esto se parece a tal. Después, sí, obviamente corroboro, miro en internet. O sea, te digo, si bien no invito al lector a que las mire, o que escuche cierta música, al menos le das el dato, como que, bueno, esto se encuentra fácil, es sencillo, es distinto, y esto lo pongo al lado, pero no es ninguna comparación, por el amor de Dios. Borges, que te metía un heresiarca de Flandes del siglo XIII, y andás a ver si eso es verdad o no. Estamos hablando de una novela, pero estamos hablando de un ensayo, porque hay mucho de descripción de cuestiones reales. Ahí está la pluma, ahí está el escritor, la pluma es una antigüedad, ¿no? Ahí está el escritor que le pone un impronte que describe esos hechos de una manera literaria. Porque ya en mis textos vos ves que hay cosas que parecen cuentos, hay ensayos, hay novelas, hay muchas cosas que... Mercedes Halfon encontraba poesía, y muchos se encuentran en cosas muy poéticas, lo cual es un poco complicado a la hora de definirse, ¿no? ¿Qué me pasó ahora con el Premio Nacional de Literatura? Que estaban ahí por dármelo, pero no es novela del todo esto, ¿sí? Terminó el segundo premio, yo totalmente agradecido, por supuesto, pero no es que uno hace de manera voluntaria este tipo de escritura. A mí me sale así, lo que yo quiero expresar, me parece que por el momento se expresa de esa forma, se cuenta de esa forma, se manifiesta, se cristaliza, sí. La beta de historiadora parece porque estás, de algún modo sos como un cronista de la historia. Hay algo de crónica, claro, sí, 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 sí. Pero no me interesa el dato por el dato en sí, o la curiosidad, o todo, tiene que estar en función de un todo orgánico, ¿no? Me había dicho en una presentación del libro, que parafraseando a Juan Form, que parafraseaba a Flaubert, lo que hace al collar no son las perlas, es el hilo. No solo encontrar hilo, sino cubrirlo, que el hilo no se vea. Mostrás esas perlitas, esas piedritas que uno encuentra, pero a medida que las vas exponiendo, vas ocultando precisamente eso que las une. Yo creo que lo poético, si es que hay algo así, estaría en ese lugar, ¿sí? Eso es lo que a mí me interesa. Ahora, incluso me decía esto de honor a Diámen, ¿no? Cuando le preguntan, che, ¿de qué va Bellas Artes o estas cosas, no? No sé, en Bellas Artes hay gente que se cae y gente que vuela. En la ofrenda musical, bueno, hay gente que toca música, ¿no? Acá hay gente que se queda sin palabras. Pero yo sé que lo que quiero decir se dice así. Uno dice lenguas vivas, Y en realidad, vos te referís prácticamente a lenguas muertas que vos revivís. Que vos nos traés al recuerdo, que vos nos traés para que las conozcamos, ¿no? Sí. Hay algo también, viste, de cómo se fuman los colores de los cuadros, sobre la imposibilidad de decir. Yo creo en todas las lenguas, desde la primera hasta hoy, perviven en nosotros, aunque ya nadie hable, sí, ¿no? Pero es como un transmigrar de sentidos. Entonces, de sonidos que se van metamorfoseando y nos conforman tal cual somos. Uno contribuye a ese cauce cuando ya no está más, ¿no? Cuando uno se transforma, si se quiere, como en parte del lenguaje, que eso es el final del libro. Esa sería como la idea. Por eso también las lenguas están vivas en ese sentido, ¿no? O acaso estén más vivas cuando ya no están, ¿no? En el origen el libro se llamaba Lenguas Muertas, pero hace más de 20 años yo tenía la idea esta, más novela, más así, ¿no? Y de todo eso quedó una carilla nada más. De 250 páginas quedó una carilla, que estaba claramente, nadie sabe cuál es, no me importa tampoco, y le cambié el nombre, no? Estos son lenguas vivas. Un poco de la sociedad y del mundo de hoy. Digo, si vos no rescatás esas lenguas que son muertas y las convertís en vivas, considerás que hay cada vez menos vocación de rescate, en este mundo de hoy o no son tantos vivas. Yo creo que hoy estamos tiktokeados, con una tensión fragmentaria, superficial sobre las cosas, que eso creo que puede constituir una materia narrativa. Mi literatura, por llamarla así, es fragmentaria. Juxtapone cosas, cancela sentido, que es lo que hacemos nosotros cuando miramos Netflix, es lo mismo, ¿sí? Pero una cosa que me parece es el procedimiento, y otra cosa es el contenido, ¿no? Entonces creo que nosotros, en nuestra vida cotidiana, tenemos ciertos procederes que no estimulan precisamente la cercanía, la hondura, sino solamente somos entes productivos y reproductivos de un sistema, nada más. No sé si tiene que hacer algo la literatura, pero si puede iluminar esas zonas, está mejor, ¿no? Ciertas experiencias estéticas, yo creo que están atardeciendo, ¿no? En nuestra capacidad de interactuar o de percibir. Algo así como el síndrome de la heladería. Cuando éramos pibes, ¿viste? En la heladería había chocolate, crema, leche y frutilla, punto, ¿sí? Y esa porquería de agua que era el helado del limón que comían las viejas. De modo que no era muy difícil elegir helado, ¿sí? O en cambio tenés helado de cualquier fruto que hay en la tierra, o incluso de animales, puede haber, además es extinto, de modo que está mucho tiempo eligiendo para terminar siempre con leche y crema. Trasladá eso a la literatura, o al campo cultural. Hay demasiadas cosas. Y obviamente muy buenas. Bueno, mi libro no es solamente historia de lengua de otros tiempos, sino también viviente, es propio, vos mezclás cosas suyas. Porque todo el libro nace de una frase que pongo ahí que dice mi vieja, lo dijo como al pasar, como si nada, como si hablara de Javier, que ella le escribía a mi hermano fallecido una carta todos los años. Entonces, a mí eso me pareció, ya pasó mucho tiempo de la muerte de mi hermano, me pareció ninguna tragedia, pero me pareció maravilloso literariamente. Acá hay algo, acá hay una sustancia interesante. Y yo empecé ahí con precisamente qué pasa con el lenguaje y la escritura ante la muerte de lo próximo, y cómo precisamente quien fallece, el muerto, se va transfigurando en lenguaje. Y en el último capítulo, de alguna forma, convergen todos los capítulos. O se intenta que más o menos converjan. Creo que es la primera, única y última vez donde aparece algo personal o algo íntimo. Actualmente no pongo esas cosas. Yo cito ahí, con la misma pureza de la miel, así el lenguaje transmigra y muta. Se lee por ahí, ¿no? Y eso, eso es algo poético. Mira, es lenta, ¿no? Lenta, es pura. Otra vez miraba, por ejemplo, fíjate, para dar en clase, puse acá en YouTube momentos o escenas de plata dulce. Y en dos partes, de gracia, y luego Lupi, cuando dice, che, pará, pará, que esto es verso, esto que, dice en grupo. Puro grupo, que a mí ya incluso me suena lejos. Es verso, sería ahora. Es verso. Pero es puro grupo, está Lupi así, medio abatido, ¿no? En un momento, porque no sabés cuando se dejó de decir eso. O al revés. Yo me acuerdo, no hace mucho, en el acto de entrega de diplomas de la escuela donde yo doy clase, una escuela acá de la universidad muy linda, una alumna, una alumna ejemplar, dijo delante padres, profesores, directivos, empezó hablándole a sus compañeros diciendo que, bueno, que se acabó la joda y ahora empezamos a la universidad a estudiar, ¿no? Le dijo muy simpáticamente, pero le dijo así, dice, chico, no más paja. Hace ocho años, ponele, paja era otra cosa para los adultos. Yo me acuerdo el desmayo de la directora. Le explicaban a los padres que esta es la banderada, o sea, que será el resto, ¿no? qué restos fósiles hay en estas palabras, ¿no? Que estamos diciendo, ¿de dónde vienen? Incluso si vos mirás a Lesa Borges ya hay algunas palabras que empiezan a atardecer, ¿viste? No las poéticas, que fatiga, laberinto, no, no, hay algunas palabras coloquiales que usa. Comprendés que las nuevas generaciones ya labren cierta distancia con el texto, ya que para nosotros no son clásicos, ¿no? Pero son como más cercanos, ¿no? Uno no lea Borges con un diccionario, al menos no con las palabras cotidianas, pero para los Pidea, cierta cotidianeidad se ha perdido. Siempre leemos en el programa, así que hoy en el programa también hay un extracto que vamos a tomar como para que la gente sepa que leer es un placer y escuchar también es un placer no solamente la charla con el escritor, sino también su trabajo, su obra. Luis, te mandamos un abrazo enorme, te mando un abrazo enorme, toda la audiencia seguro también. Bueno, un gusto y muchas gracias, es muy amable. Ahí estaba la charla con Luis Agasti y bueno, tomamos un pedacito de Lenguas Vivas. Una lengua en China cuyos signos bien semejaban las huellas que deja un pájaro al caminar. Unos pájaros sigilosos desprendidos de esas arañas estridentes que son los ideogramas del emperador. Algo leve, volátil casi, sin ser vacilante. En el siglo III, las mujeres de la provincia de Hunan crearon un idioma que permaneció velado a los hombres hasta que fue descubierto en 1984, es decir, 1700 años más tarde. Advertido de ese otro mundo, el Partido Comunista mandó a destruir todo rastro de la lengua. No hacía sino seguir la tradición iniciada con la construcción de la muralla. Nadie se puede quitar su propia piel. Cuando murió su hermana, Yang Wan-ji supo que era la última en custodiar lo que ya nada importa y dio a conocer sus secretos a la Universidad de Tsinghua poco antes de morir. El Nyushu se lee de arriba hacia abajo como una lluvia que se acepta con humildad. Trazos alargados que se escriben, sí, pero también se los ha tallado en adornos de madera y cerámica impreso en abanicos. Se lo ha encontrado además bordado en pañuelos y cortinas, un hilo que ata sonidos para liberar a quienes no pueden hablar. Así, las casas de Hunan se poblaban de tristísimas voces invisibles que habían sido forjadas durante centurias crecidas a partir de un par de caracteres hasta alcanzar los dos mil. A diferencia del mandarín, los caracteres del Nyushu no representaban ideas sino sonidos. Era frecuente que en un principio llegara en un pañuelo que acallaba tristezas. La madre señalaba los trazos, los recorría con lentitud de lágrima hasta alcanzar el sonido escondido en la tela. Un mundo en ciernes que luego de ese primer fulgor el entusiasmo de una niñía lo sospechaba agazapado en todos los bordados del imperio. Nadie supo quién fue la primera mujer que comenzó a frotar los palitos de esa lengua que era puro cobijo y consuelo. Hay una leyenda, no puede no haberla, de una concubina del emperador quien para no ser descubierta por el correo real escribe en clave sus pesares. Con algo de esfuerzo su madre logra desentrañar el código de las cartas que recibe. Una vez leído las mujeres rompían el mensaje y cuando una de ellas sentía que su fin estaba cerca pedía que la enterraran con algunos de sus enseres labrados en Nushu. El resto se quemaba. Así descubrió a su madre una noche la pequeña Yang Li contemplando desde la ventana empañada una pequeña fogata en la calle. El resplandor iluminaba su cara. Una vecina había muerto y las hermanas y las hijas quemaban sus cuadernos, sus telas bordadas. En ese momento su madre comenzó a hablarle del lenguaje secreto y de que no hay que mirar el humo que asciende sino escuchar cómo crepita la luz ahí abajo. Los fuegos avisan de quienes han partido con sus voces secretas.